Bien, hoy, objetivo de la clase de hoy, vamos a analizar los conceptos del árbol B+, árbol B+, perdón, ahí no me lo, ahí me lo comí, pero vamos a ver a qué se refiere, cuáles son sus características y sobre todo su estructura. Esto ya es para que ustedes se den cuenta que dentro del mundo de la estructura de datos existe este concepto que permite de una u otra manera optimizar la capacidad que tiene la misma estructura de datos de tipo árbol B y pues este tipo de árbol B+, es principalmente cuando la carga de datos es considerable porque al final todos los datos, o sea, todas las estructuras tienen sus capacidades enfocadas en las características de los mismos y pues recordemos que nosotros comenzamos viendo las estructuras tipo árbol y nos dimos cuenta que desde los árboles binarios hasta los árboles balanceados pues pueden haber N niveles, mientras que cuando ya comenzamos a ver incluso los árboles de expresión nos dimos cuenta que ya sólo había un nivel y que es raíz, hojas y es esa magnitud de datos los cuales se van a insertar, por ejemplo, lo que va a definir qué tipo de estructura vamos a poder utilizar y eso pues lo vamos a ver este día. ¿Qué vimos el último día de clase de una manera muy rápida? Vimos los árboles B y que estos principalmente son usados, son muy usados en lo que es ya o se aplican en el concepto de la base de datos. Atienden a las necesidades propias de las aplicaciones de las bases de datos cuando hay muchos datos, básicamente conjuntos y diccionarios. El acceso debe ser secuencial y directo, ¿verdad? Para ser más rápido. Y los datos almacenados en memoria secundaria, o sea, en un disco que van a estar por bloques, por lotes, por batch, como ustedes le consideren, es decir, eso hace que el empleo de este tipo de estructura nos permita, nos permita utilizarla de la mejor manera posible. Existen muchas variantes de los árboles B, B+, y B, como le decimos, B asterisco, que nos van a permitir, nos van a permitir, de una u otra manera, optimizar las búsquedas. ¿Por qué? Generalizan el concepto de árbol binario de búsqueda a árboles de búsqueda enearios, o sea, que van a tener suficientes espacios, apuntadores y punteros para que podamos nosotros accesar, acceder y sobre todo generar una búsqueda lo más rápido posible, o sea, para el usuario principalmente, en lo que es un tipo de base de datos, que incluso es, cuando nosotros estamos diseñando una base de datos y que estamos bajo el concepto de bases de datos relacionales, recordemos que estas atienden a qué? A campos determinados que van a ser ese enlace, lo que nosotros llamamos las llaves primarias o secundarias, y que, de una u otra manera, nos van a permitir accesar, hacer búsquedas en ese tipo de estructura. Además, vimos que la búsqueda en un árbol de tipo B es igual que en los árboles binarios. En el C, eligen la rama por la que se quiere seguir, los árboles de orden de 2 es enfocado a qué? Vamos a ver, ¿quién me puede decir a qué se refiere el orden de un árbol tipo B? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver quién se quiere ganar los puntos de hoy. Vamos a ver. Sería la máxima la que puede partir la raíz. Ah, mucho gusto de saludarte, Anderson Emanuel, que es casi mi auxiliar en el curso. Anderson Emanuel, miren, el miércoles santo, ni Jesús del rescate tenía tanto, así, se tenía tanta interés en ver cómo salía Anderson Anduvo, miren, no me mandan lo de los grupos y todo, le dije, dale, solo tanto tiempo, porque no, no te preocupes, y ahí Anderson Emanuel, hay que agradecerle eso. Recordemos que el orden en un árbol B, como bien lo dice, es la capacidad que tiene el árbol en poder dividirse en sus hojas para poder almacenar ahí datos. En el momento que hacemos la inserción de entradas en un árbol B, buscamos el nodo hoja donde se debería colocar la entrada, si quedan sitios libres en esa hoja, pues se insertan siempre en el orden adecuado, si no quedan sitios, la hoja tiene 2D, o sea, dos veces el orden de valores, y como decía Anderson Emanuel, se parte la hoja en dos hojas, o sea, se divide en dos, ¿verdad? Y se añade la mediana al nodo padre, o sea, ¿cuál es la mediana? En este caso, ¿verdad? Aquí la estaríamos viendo, ¿verdad? Perdón, la estaríamos viendo. Si en el padre no caben más elementos, se repiten recursivamente. Recordemos de que una de las características de las, de la estructura de tipo árbol, en general, es que es una estructura recursiva. Eso es algo muy importante que tenemos que ver, o sea, él mismo se va autogenerando, él mismo va generando, va creando, luego, luego más nodos, más nodos, más nodos, por supuesto, siguiendo un orden ya establecido, que le va a permitir, en este caso, la oportunidad de que se puedan insertar más elementos. Pero, ojo, esa recursividad ya en los árboles tipo B, atienden a cierta capacidad que tienen en el manejo, esta misma estructura, de la cantidad de registros que puede almacenar. En los árboles B, la eliminación de entrada de un elemento, si es un nodo interno, no hoja, se sustituye por la siguiente, o la anterior en el orden. Si es un nodo hoja, se elimina la entrada de la hoja. Algunos casos especiales, nodo con más de D entradas, o sea, con más del grado de entradas, se suprime la entrada, y nodo con D entradas, o sea, con el mínimo posible, se reequilibra el árbol. O sea, es necesario mantener también presente de que, en algún momento, no podemos, de una manera aleatoria, venir y solamente anular las entradas, anular las claves. No, se tiene que reequilibrar, si fuera necesario. Ahora, vamos a hablar de los árboles B. Esta es otra modalidad o variación de la estructura de datos tipo árbol, pero tipo B. En esta, decimos que es un árbol balanceado, y nosotros ya sabemos cuál es la característica fundamental de un árbol balanceado en general. Vamos a ver, ¿quién me lo puede decir? A ver, ¿quién me puede decir qué es un árbol balanceado? Que su nivel de equilibrio sea cero. Ajá, correcto. O en algún momento, muchas gracias, o en algún momento que esté en el rango de menos uno, cero, uno. Ahí yo voy a tener un árbol balanceado. Bueno, definitivamente que nosotros, cuando visualizamos un árbol balanceado, es aquel, como bien nos decía aquí nuestro compañero, de que prácticamente un nodo tiene dos hojas nada más, y en el otro lado también hay otro nodo que tiene dos hojas. Entonces, tenemos el mismo nivel y tenemos la misma cantidad de hojas que nos permiten, en este caso, pues, atender al requerimiento que nos da o que nos obliga la misma estructura. Decíamos entonces que un árbol B+, es un árbol balanceado, variante especializada, el árbol B, por eso les decía, que tiene dos tipos de nodos, internos que solo apuntan a otros nodos, y externos que contienen los datos en sí. O sea, donde es el repositorio. Muy bien. ¿Cuáles son las características? Primera, el número máximo de claves en un registro es llamado el orden del árbol B+. Ojo con eso, el número máximo de claves en un registro es llamado el orden del árbol B+. El mínimo número de claves por registro es la mitad del máximo número de claves. O sea, el mínimo, o sea, si tenemos un registro con un número máximo, por decirles, de 6, el número mínimo de claves por registro tendría que ser 3. Si el orden, y aquí, por ejemplo, si el orden de un árbol B+, es N, cada nodo, exceptuando la raíz, porque la raíz es de donde vamos a partir a ese direccionamiento, debe tener entre N partido 2 y N claves. O sea, en este caso, o sea, cada registro, que es lo que nos decía, la raíz almacena como mínimo un dato y como máximo N menos 1 datos. El nodo raíz tiene como mínimo dos descendientes. O sea, para que se dé, en este caso, la característica fundamental de árbol, tiene que tener como mínimo dos descendientes. En este caso, su árbol izquierdo es su árbol derecho. Los nodos intermedios tienen como mínimo desde N menos 1 partido 2, y la parte entera que vamos a utilizar entonces, ¿cuál? Pues, un modo, parte entera de datos. O sea, tienen como mínimo. Y los nodos intermedios tienen como máximo N menos 1 datos. O sea, como les decía, perdón, tienen como mínimo como mínimo N menos 1 partido 2 y como máximo N menos 1. ¿A qué se refiere esto? En este caso, a la cantidad que puede manejar de datos cada uno de los nodos. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí. Todos los nodos hojas tienen la misma altura. Y la información debe estar ordenada. Toda la información se encuentra almacenada en los nodos hoja. Por lo que en los nodos internos se pueden duplicar las claves. Se pueden duplicar las claves. Y aquí lo vamos a ver. Primero, con esta imagen vamos viendo, pues. Lo primero que me dice, regresemos. El número máximo de claves en un registro es llamado el orden del árbol B+. ¿Cuál sería el orden máximo de un registro aquí? Vamos a ver. Vamos a ver. A ver quién me dice. Recuerden este. El número máximo de claves en un registro es llamado el orden del árbol B+. El mínimo número de claves por registro es la mitad del máximo número de claves. Por ejemplo, si el orden de un árbol B2 es N, cada nodo, exceptuando la raíz, debe tener entre N partido 2 y N claves. Entonces, ¿cuál sería el orden máximo? Sería 4. Perfecto, Anderson y Manuel. ¿Y cuál sería el mínimo? 2. 2. Ahí está. Bueno, ya vimos esto. La raíz almacena como mínimo un dato y como máximo N-1 datos. Aquí está. Aquí está. Como mínimo un dato. Ahí tenemos esto. Una de las características que tiene este tipo de árbol que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Bueno, habla primero que dice que debe tener como mínimo dos descendientes. Ya nos dimos cuenta aquí hay en este caso tres descendientes. No hay ningún problema. Que los nodos intermedios o sea, los nodos intermedios pueden tener mínimos y máximos también. O sea, y los nodos intermedios sirven como cuando nosotros imaginémonos ahorita en un pudiéramos pudiéramos imaginarnos como un dos piezas de metal ahí y que para poder moverse y para que no haya ninguna ningún derrame del aceite que entre ellas es porque es como una especie de fuelle nosotros ponemos un empaque ese empaque va a permitir que en algún momento va a topar entre las dos partes de metal pero no permite que se salga en ningún momento de ellas o sea, derrame aceite para eso son los nodos intermedios principalmente que son como amortiguadores y que permiten en este que a través de ellos de manera temporal se puede mover datos para ir no desapareciendo totalmente un nodo sino que lo que hace es de que lo pasa al intermedio y eso le va a permitir luego jugar y asignar una nueva posición todos los nodos hojas tienen la misma altura en este caso aquí vemos todos los nodos hojas tienen la misma altura la información debe estar ordenada sobre todo y toda la información que se encuentra almacenada en los nodos hoja se encuentra almacenada en los nodos hoja por lo que en los nodos internos se pueden duplicar las claves y aquí lo podemos ver miremos en el nodo raíz tenemos tenemos las claves 55 y 77 en el nodo comenzando con el subárbol derecho perdón subárbol izquierdo entonces vemos todos los que son menores a este y aquí tenemos los valores ya o sea los datos que están almacenados en estos nodos hoja 37 y 48 luego vemos en el nodo intermedio ahí que es lo que nosotros tenemos tenemos los valores que están entre o los datos los valores de los datos que están entre los valores de los datos almacenados en la raíz entonces eso que es lo que nos va a permitir aquí tenemos entre 55 y 77 estos otros valores pero ojo se pueden duplicar las claves aquí ya lo tenemos en este caso hay una clave 55 se ingresó otro 55 y a diferencia de los otros que se recuerdan de que entonces era una única clave aquí si se permite la duplicación y eso es una de los una de las consideraciones muy especiales que era cuando yo les mencionaba que en las bases de datos usted puede ingresar dependiendo como haya diseñado también pero puede ingresar los datos necesarios que en algún momento se puede duplicar que hayan varios que viven en la zona 8 de Misco por ejemplo o que vivan en la colonia Cañaverales entonces no hay un único registro se puede almacenar esto y luego pasamos al subárbol izquierdo al subárbol derecho perdón donde encontramos también una duplicación de clave pero que es lo que nos dice aquí hacia la derecha son todos aquellos datos cuyo valor supera al que está en la raíz entonces aquí se cumple esto sí o sea esa es la variedad que tenemos en este tipo de árbol o de estructura un árbol de tipo 5 ah por qué decimos que es de tipo 5 porque si nos damos cuenta tiene la capacidad de almacenar algún valor intermedio eso es lo que nos dice aquí verdad entonces al momento de tener la oportunidad de almacenar en alguno de ellos entonces asignamos ese espacio en el índice entonces definitivamente que es lo que me dice mire entre estos están estos y por eso es el orden en el cual nosotros tenemos qué ventajas tienen los árboles B plus que de manera automática el mismo árbol se reorganiza con cambios pequeños y locales en las inserciones y en la eliminación o borrado no se requiere la reorganización total del archivo a diferencia de del incluso del mismo árbol tipo B esto facilita el acceso global lo convierte en más rápido y la altura media del árbol es menor la altura media del árbol es menor las hojas se pueden vincular obteniéndose de esta forma una trayectoria secuencial para recorrer las claves del árbol y cuál es la característica fundamental de que se pueden vincular a ver le doy un punto al que me diga de qué forma se pueden vincular ya lo vimos en las características vamos a ver lo que saquen el examen parcial de una vez no al examen final de una vez le voy a subir un punto de una vez este si va de una vez a ver quien me dice las hojas se pueden vincular como es a ver si se dieron cuenta como se pueden vincular estas hojas para obtener una trayectoria secuencial más rápida y que se puede recorrer que facilita recorrer las claves del árbol vamos a ver les voy a poner aquí porque van como en orden más o menos aparte eso ya eso es obligado está bien Fernan Emilio pero cuál es analicen esa porque las hojas son una lista no 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 eso ya sabemos todo a ver Anderson Emanuel vamos a ver porque todas porque todas las hojas contienen en total todos los no 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 pensé que me ibas a decir Anderson Emanuel analicen 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 esta esta gráfica y miren qué hay qué es lo que les va a facilitar que los valores se van ordenando de menor a mayor no ya están ordenados está bien está bien Raúl pero pero no o sea ya vimos esa es una característica pero hay algo dentro de todas las características que vimos y que la recargué que va a permitir que haya más esa vinculación vamos a ver Brandon porque todas las claves están en las hojas no 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 eso tiene que ser así vamos a ver a ver una última a ver vamos a ver a ver si no dejaron ir ese punto analicen analicen la raíz y analicen las hojas vamos a ver ya alguien vio que era porque hay alguna duplicidad entre la raíz eso ahí está muy bien Brandon porque se puede duplicar y en la duplicidad de claves hay una vinculación o sea porque no necesita él mismo lo dice ¿verdad? esa vinculación se logra porque hay claves ahí sí que duplicadas no repetidas sino duplicadas que facilitan una trayectoria secuencial para recorrer las claves o sea no necesito estar moviendo la raíz no necesito estar moviendo otros para poder ir armando el árbol sino que como hay claves repetidas entonces él va generando esa facilidad secuencial para recorrerlo esa es una de las ventajas que da el árbol tipo B plus ¿verdad? muy bien Brandon por eso les decía analicen analicen la la gráfica analicen la figura que entonces eso les debe decir a ustedes muy bien muy bien Brandon ahí estamos entonces ahora tiene desventajas tiene desventajas definitivamente y principalmente con los archivos secuenciales indexados y esa es una de las características también porque él mismo lo dice que a pesar de que maneja grandes gran gran cantidad o un flujo masivo de datos definitivamente va a haber algo que lo va a degradar y en este caso que mientras va creciendo el archivo mientras voy insertando ¿verdad? en los archivos secuenciales indexados o sea aquellos que nos hacen referencia a que eso es un índice acuérdense es lo que nos hace referencia o sea cuando hay archivos secuenciales indexados o sea con apuntadores o sea con punteros entonces ¿qué es lo que pasa? como no sé si alguna vez alguno de ustedes ha utilizado aquel ordenador de memoria o en este caso organizador de memoria mejor dicho que tenía este Norton ¿alguien lo ha utilizado? que cuando nosotros teníamos que me presenta la memoria como que fuera como que fuera un bueno voy a voy a contarles esto porque esto entonces ya que triste saber que esto ya es de mi tiempo diríamos el árbol el árbol de el árbol perdón esta herramienta esta herramienta del que tenía Norton y enfocado al Norton antivirus que todos utilizábamos en la década de los 90 pues lo que hacía era como que tuviéramos un un mapa de la memoria en la cual estaba había estaba como que como que fuera una hoja de Excel pero con una infinidad de casillas cada casilla representaba un espacio en la memoria entonces como lo vamos a ver un poquito más adelante y se lo voy a mostrar ahí ya cuando entremos al módulo de memorias entonces en esta lo que pasaba era que conforme vamos borrando o se van moviendo archivos se van quedando espacios en blanco entonces eso hacía que se degradara las búsquedas porque para poder accesar o sea habían apuntadores y en una de esas un apuntador mandaba para el desarrollo de una instrucción a un espacio que estaba en blanco no porque se hubiera borrado el archivo sino que el archivo se había movido a otra parte entonces cuando llegaba así se lentea la búsqueda se degrada entonces este esta herramienta de Norton lo que hacía era ahí sí que ir buscando que todos los archivos fueran utilizando todos esos espacios en blanco para qué para que fuera hasta el final que nos quedaran varias líneas en blanco de esa cuenta lo que se estaba haciendo era reorganizar la memoria para que la búsqueda fuera más y más rápida porque al hacer esto automáticamente todas las direcciones en memoria se reorganizaban también entonces ya sabía que tenía que ir a la posición J23 pero anteriormente este iba a la posición N14 pero la N14 estaba en blanco entonces y esta me direccionaba a otra entonces era para evitar esa degradación entonces es que aparece ese tipo de herramientas y esto se aplica también en el caso de las desventajas que nos presenta un árbol de tipo B porque los archivos secuenciales indexados recordemos como una cajita si lo queremos ver una cajita de aguas así volteadita entonces hay algunos archivos que están en alguna de las posiciones en alguno de los de los espacios que tiene esa esa caja y entonces si nosotros movemos uno que es lo que sucede para que ingrese otro puede ser de que ese uno tenga que darle espacio para que el otro también pueda caber en ese mismo cuadrito y eso hace que se vaya degradando o sea que se vaya lenteando la búsqueda o sea principalmente con los archivos indexados o sea es muy muy eso es característico en todos porque hacemos decimos dios mío por qué por qué va a pasar esto y pues definitivamente que esa ese ese lenteo esa degradación pues está al insertar borrar y al generar un espacio extra que ya va enfocado también al uso de la memoria y aquí es donde yo les cuento siempre de la experiencia que tuve cuando en el año 96 sí en el año 96 me asignan a mí para trabajar como en el naciente centro de cómputo del del departamento de control de armas y municiones en ese momento se llamaba de campo y como ya se quería hacer un salto cualitativo les he de comentar que mucha de la información se llevaba no ni siquiera en esta hoja electrónica excel sino que se llevaba en la hoja electrónica lotus lo que bien estaba ya insertado en eso muchas de las otras cosas se llevaban de manera manual se llevaba así en registros así como en cuadernos de cuadrícula y todo eso se tenía que ingresar y eso era el registro de las diferentes armas bueno ¿qué fue lo que ahí sí que un ingeniero en sistemas un joven pero como ustedes van a ver más adelante y en las últimas clases cuando tal vez yo le doy ese seminario nuevamente como lo di el año pasado que en parte la ética vino él y nos ofreció el cielo y la tierra y el cielo y la tierra era y alguno de ustedes me dirá si si los si lo conoce era este desarrollador GUPTA y GUPTA en ese momento que ya era esa transición prácticamente a la programación orientada a objetos nos decía miren el último es con esto ustedes y cuál era el plus de GUPTA que cada registro podía tener en ya como un definido como un campo ya podía insertar una imagen entonces se quería que de la pistola 1, 2, 3 hubiera una foto eso porque más adelante dentro de ese concepto si a alguno le toca trabajar en ahí en un centro de cómputo de esta naturaleza las luego viene la huella balística de cada pistola o sea cómo dispara y las marcas que hacen que la vuelven única y la prueba balística o sea cómo se llevó a cabo esa prueba para determinar la huella entonces todo eso eran imágenes en el primer momento como no teníamos de la huella balística sino que lo que podíamos era que la pistola se le tomaba la foto principalmente donde estaba el registro el numerito entonces era algo que no nos lo podíamos imaginar anteriormente y el primer día que se supone que ya llegaban para desarrollar la aplicación que el sistema y que lo primero que pidieron que se tenía que comprar un equipo wow que tal servidor que esto que se tenía que comprar otro servidor que tenía que ser espejo que bueno en fin que las las impresoras que en ese momento comencé yo a conocer las impresoras de tinta porque o sea en este caso las multifuncionales porque lo que se conocía era únicamente las impresoras matriciales bueno en fin y comenzaron cuatro jovencitos estudiantes de ingeniería empezaron a desarrollar así estuvieron el primer mes y avanzaron bastante al final del segundo mes porque trabajaban teníamos tres turnos para ingresar información porque eso fue el primer módulo que hicieron el de ingreso de la información habían tres turnos de trabajo uno de seis de la mañana a dos de la tarde el otro de dos de la tarde a diez de la noche y el último de diez de la noche a seis de la mañana ahí habían ocho digitadores por turno porque se necesitaba ingresar miles de miles de miles de miles de miles ahí sí que de datos para generar la información entonces y no y mirábamos que se tenía que cumplir como maquila tenía que tener cierta cantidad de registros ingresados casi que por día y a veces no cumplían con las metas los patojos estos de ese momento bueno él para quedar bien con nosotros ¿verdad? con el que era el jefe y yo que era como el asistente nos llegó a regalar desarrolladores de gupta casi que demos pero muy bonito que podía manejar cierta cantidad de archivo en inglés eso sí ¿verdad? bueno entonces por eso es parte del obligado en que el estudiante de sistemas tiene que saber inglés por que los manejadores los lenguajes y todo bueno en eso nos empezado empezaron los mismos digitadores empezaron a reportar de que el sistema se estaba volviendo lento entonces hablamos ah bueno pero al terminar el segundo mes y comenzar el tercero que sería el desarrollo de todo la novedad que de los cuatro jovencitos ya solo habían dos entonces yo le pregunté un día que llegó el ingeniero le digo mire los otros fíjese que los otros dos los tengo trabajando allá porque es mejor para que todo no puede creerlo en eso cuando comenzaron estos a reportar que se lenteaba el ya el sistema el módulo de ingreso entonces empezamos a yo le pregunté a uno de los muchachos de los programadores y le digo miren y y los otros dos no te podrán ayudar vía remota que otros dos mejor los otros no es que esos ya no están trabajando hoy día solo nos dejó a nosotros dos ah o sea él ya nos estaba diciendo que no una cosa que no era cierta el el ingeniero para no hacerles tan largo el asunto Gupta tronó porque no o sea viene y nos dijo miren por el cúmulo de información y esto y todo creo que nos quedamos cortos con el servidor imagínense eso creyó que estaba hablando también con gente que que era como bajadita en la montaña decíamos nosotros después ¿por qué? decía pero si tenemos dos servidores IBM con estas características y todo no podía hacer eso en eso su servidor como me habían dado esa esos instaladores y todo eso y el manual dije un día bueno voy a hacer yo un mi modulito ya teniendo eso voy a ver y como ya había trabajado access y era casi que como trabajar en access pero me puse a ver el manual y empecé a ver el el índice y en eso decía concurrencia y capacidades de estrés y dije ¿qué será esto? entonces me fui a ver esto y decía que la versión de X algo que era que era la que nos estaba vendiendo este ¿verdad? tenía conflicto cuando manejaba más de 200 o sea más de 100 o sea más de 200 mil registros podía generar que el sistema por ir insertando para ir buscando el lugar o sea el nodo en donde se tenía que almacenar ese dato podía generar por excesiva carga el estrés de degradación entonces se lo llevé a mi jefe que también estudiaba sistemas entonces le digo mire le digo fíjese que yo leí esto y esto donde lo encontró está en el manual que nos dio este señor y empezamos a ver empezamos a comunicarnos con él y que no sé cuánto y que llegó y que no no tengan pena que miren que esto y todo al final la empresa desapareció ese sistema se quedó por un lado porque no estaba funcionando debido a que en algún momento los mismos fabricantes le aseguran porque por eso están las versiones alfabeta y todas estas que ellos han probado entonces le aseguran incluso esa carga de estrés máxima y es la que le dice mire puede ahora que ha evolucionado le estoy hablando del año 96 para el 2021 pues nada más hay 25 años de diferencia entonces en esos 25 años creo que ha habido un poco de avance de la tecnología entonces ahorita creo que ya van por no sé cuántos gigas que se puede manejar de información sin tener ningún problema de degradación pero al momento que estamos trabajando con árboles si tenemos que fijarnos cuál es el estrés o la carga máxima de estrés que soportan incluso los archivos secuenciales indexados porque eso les va a decir a ustedes si como les repito utilizando el término que a veces ustedes han utilizado se lentea la máquina entonces y que no es que se lentee la máquina sino que la búsqueda ¿verdad? como hay tantos apuntadores que tiene que ir y que la preferencia es que sea secuencial entonces él tiene secuencial ¿qué significa? que va uno tras otro tras otro tras otro tras otro es tal vez la más eficiente pero es la que consume más tiempo ¿no? pero eso yo tal vez me me dediqué un poquito más a lo que cuando platiquemos a lo que es el el manejo de la memoria eso me me gustó mucho porque es como optimizar las máquinas es como usted va a decir mire en realidad no importa que usted haga un software ahí que puede presentar en algún momento algunas inconsistencias pero si su máquina usted la tiene bien particionada si usted tiene un uso eficiente de la memoria de todo modo la respuesta va a ser casi que inmediata eso es eso es lo importante ¿cuál es la estructura de esos árboles tipo B plus? las entradas de índices para dirigir la búsqueda como lo tenemos aquí o sea entra el índice que usted quiere buscar aparte la entrada de datos o sea el conjunto de secuencias o sea yo busco y por eso es que aquí se reafirma esa característica que le decía ¿cómo se va a vincular? puede entrar un índice que lo más seguro es que esté repetido abajo y entonces eso va a poder no va a tener que reequilibrar o reestructurar reorganizar el árbol para continuar en la búsqueda no o sea él va a venir y lo va a ir buscando así entonces por supuesto es más eficiente ¿cuál es un nodo típico de un árbol B+, aquí lo tenemos donde K sub i son los valores de la clave de búsqueda P sub i son punteros a hijos para nodos que no son hojas o punteros a cajones para nodos o sea cada uno de estos espacitos cada uno de estos cuadritos se denomina cajones y los valores de búsqueda ordenados desde K K1 menor que K2 y que era lo que decían algunos compañeros o sea que también va a eficientar esa búsqueda porque no hay desorden de que podamos tener el 18 luego el 35 luego el 26 que de todos modos todos estos son menores por ejemplo que el 37 pero aquí ya hay un orden establecido que todavía eficienta más esa búsqueda un nodo hoja dentro del árbol B plus para i igual a 1 2 3 hasta n-1 el puntero P sub i apunta o bien a un registro del archivo con un valor de la clave de búsqueda K sub i o bien a un cajón de punteros o sea a todo uno de esos cuadritos cada uno de los cuales apunta a un registro del archivo o sea aquí es muy sencillo o apunta directamente a un nodo o apunta en este caso a un cajón o sea que puede ser que permita una búsqueda ahí de manera secuencial hablábamos que hay nodos internos y nodos externos los nodos internos forman un índice multinivel disperso sobre los nodos hoja para un árbol interno con m punteros o sea con una cantidad definida de punteros P1 apunta a la parte del subárbol que contiene los valores de la clave de búsqueda menores de K1 que era lo que estábamos diciendo de manera anterior en este caso aquí apunta a un nodo o a un cajón y aquí entonces me dice ¿verdad? que ese nodo puede ser que tenga el valor sea menor que el de K1 o incluso el cajón puede contener valores menores a este K1 para i igual a 2 3 hasta m-1 punteros recuerden P sub i apunta al subárbol que contiene los valores de la clave menores que K1 acuérdense que aquí ¿qué es? apunta al subárbol que contiene los valores de la clave menores generalmente entonces va a apuntar hacia aquí al subárbol izquierdo y P m o sea P la cantidad de qué de punteros apunta la parte del subarbol que contiene los valores de la clave mayor o sea hacia la derecha la búsqueda no debe tener no debe tenerse cuando se encuentre la clave en la página raíz o en una página interior sino que debe proseguir en la página apuntada por la rama derecha de dicha clave y aquí es donde se fundamenta no no se detiene no tiene que volver a reorganizarse sino que entonces viene aquí y salta o sea para dar la secuencia porque como ya está ordenada entonces empieza a hacer esta empieza a hacer este movimiento empieza él de manera secuencial pero empieza aquí y él para seguir en el otro tendría que reestructurar no salta de aquí a la siguiente porque la siguiente va a ser mayor y entonces le da y si fuera al contrario y que él tiene que ir buscando entonces automáticamente si es menor sabe que se va directamente hacia el lado izquierdo para insertar la diferencia fundamental con los árboles de tipo B consiste en que cuando se inserta una nueva clave en una página llena esta se divide también en otras dos entonces se parte pero ahora la primera contendrá M partido dos claves y la segunda uno más M partido dos lo que subirá a la página antecesora será una copia de la clave central aquí lo vamos a ver queremos insertar algunas claves en un árbol de orden cinco o sea lo más que podemos insertar son cinco entonces primero las claves ah bueno y miramos 10 es 27 29 17 25 21 15 31 13 51 20 24 48 19 entonces si nos damos cuenta están primero en un desorden pero nosotros tenemos que insertar entonces lo primero que hacemos es que insertamos las primeras ¿qué es lo que hacemos? nosotros venimos y comenzamos a hacer una primera un primer barrido para determinar porque acuérdense que el mismo me dice que es de orden cinco o sea voy a tener cuatro más el otro que tenemos aquí a la par entonces ¿qué es lo que hacemos? insertamos los primeros cuatro 10 27 29 17 y ya están de manera ordenada luego ya viene y empezamos a insertar empezamos a insertar y nos dice inserte la clave 25 ¿qué es lo que hacemos? la clave 25 entonces como bien decía queda a nivel de raíz o sea se va a quedar y automáticamente dependiendo si es necesario ya parte parte esa primera esa primera corrida la divide en dos donde un nodo va a tener ahí sí que el número de la división y el otro va a tener el número de la división o sea la cantidad más uno que es lo que vemos aquí cuando se está insertando la clave 25 y posteriormente vamos insertando otras claves y que lo va haciendo de una manera secuencial y que si en algún momento es necesario volver a dividirlo lo hace como es cuando ya estamos insertando la clave 13 cuando estamos insertando la clave 51 lo vuelve a hacer y siempre considerando acuérdense en uno es la división exacta y la otra es la división o sea el resultado más uno hasta que llegamos a insertar todas las claves y que es lo que nos damos cuenta algunos que están divididos en este caso han sido divididos de tal manera que nos permite cumplir con lo que establecía de el número exacto más uno es más eficiente es más rápida permite que haya duplicidad o duplicación no duplicidad que haya duplicación de valores para optimizar la búsqueda misma y entonces eso que es lo que hace eficiente pero conforme vamos aumentando porque esta es la característica de este que permite más y más y más que se vayan insertando por eso es que se utiliza mucho el envase de datos entonces que es lo que al final se va a ir degradando o sea la secuencia tiene que ir recorriendo desde el 10 13 va 15 va 17 19 luego sube al 20 luego baja 21 luego pasa 24 sube a 25 luego regresa 27 sube a 29 regresa 31 48 58 y así n que pudiera pasar la eliminación es mucho más simple que en un árbol tipo b esto ocurre porque las claves eliminar siempre se encuentran en las páginas hoja en general se distingue en dos casos el primero si al eliminar una clave la cantidad de llaves queda mayor o igual que m partido 2 entonces termina la operación las claves de los nuevos raíces internos no se modifican por más que sea una copia de la clave eliminada miremos aquí queremos eliminar en este caso la clave 25 y nos damos cuenta pues está en la raíz está el 25 pero también ya en una de las en una de las hojas también está el 25 entonces vamos a eliminar el que está en la hoja y prácticamente ahí queda hasta un árbol b b plus equilibrado ¿qué sucede si cuando eliminamos una clave la cantidad de llaves queda menor que m partido 2 entonces debe realizarse una redistribución de claves y aquí tanto en el índice como en las páginas o sea tanto en la raíz como en y entonces aquí vamos a esto queremos eliminar la clave 21 y nos damos cuenta que la clave 21 también la tenemos a nivel de índice o raíz y en una hoja aquí cuando queremos hacer esto ¿verdad? no nos queda más que cuando anulamos en la en la página hoja entonces la cantidad de llaves queda menor que m partido 2 que quedaría entonces 1 ¿qué es lo que se debe hacer? entonces se realiza una redistribución o sea nada más volvemos a decir ok miremos qué sucede quedamos se va a fusionar y entonces siempre me queda aquello de que si fuera de orden 5 o de orden el que sea miramos si al dividirlo al hacer m partido 2 uno tiene que dar el número exacto y el otro m partido 2 más 1 y entonces de esa manera siempre se va a eficientar esto el término de bulk loading o cargando ese bulk ¿verdad? en la aplicación de los árboles B plus para manejar los registros de una base de datos incluye otros conceptos uno de ellos es el bulk loading y que es un método para crear árboles de datos cuando la colección de registros es bastante grande ya que insertar uno a uno los requisitos usando el algoritmo de inserción resultaría muy costoso o sea en el recurso que es el tiempo de uso del procesador entonces ¿qué es lo que hace? es una carga así masiva de una vez pero cuando está cargando directamente está ordenando y está efectuando todos los procesos necesarios al momento de la inserción para que nos quede un árbol B plus balanceado y otra técnica aparte del bulk loading es los árboles ¿en qué? a ver ¿quién me dice qué es? B B M S vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver a estas alturas ya todos tienen que saber database ¿qué? management ¿qué más? system muy bien José Manuel Figueroa ahí está ya otro por aquí vamos a ver ¿qué me dice? vamos a ver quién me escribió system muy bien random ahí está es importante es importante que ya todos estos términos ustedes ya los tienen que tener aquí en la punta de la lengua porque estos términos no les voy a no para para decir ese yo porque no es bueno pero esto yo lo aprendí en el año 94 estos términos y no se me no se me han olvidado ¿por qué? porque es la base que ustedes deben tener y esto acuérdense que ustedes ya vieron base de datos ¿o no? ya vieron base de datos uno ¿no? eso es el otro semestre el otro semestre ah bueno pero pero ya deben saberlo ya deben saberlo no importa ya van en un quinto semestre todavía no dice hijoera entonces voy a pedir darles yo base de datos porque base de datos también es muy interesante bueno en los manejadores de bases de datos como el database 2 de IBM informix Microsoft SQL Server Oracle 8 y Ansi Base ACE entre otros soportan la creación de árboles B para el manejo de índices recordemos que esta es una de las características porque aquí ya se maneja o sea acuérdense la cajita que les dije la cajita o sea hay indexación entonces hay punteros y esto vaya muy de la mano con la memoria la diferencia entre estos mismos entre estos manejadores radica en la manera de cómo manejan las eliminaciones y los duplicados porque acuérdense que es una de las características que tienen los árboles B que manejan duplicados y entonces cómo se van a eliminar porque al final la carga masiva la puedo hacer a través de un bulk loading o sea como que viniera y en el momento agarro así todo agarro así agarro una cantidad de ahí sí que bloques de Lego y los pongo ahí y veo ahí cómo quedan pero al momento de querer sacarlos entonces tengo que reestructurar para que no se me caiga si yo estaba haciendo una casita pues en Oracle 8 por ejemplo Oracle 8 las eliminaciones se realizan marcando la fila como borrada fíjense toda la fila la borra para reutilizar el espacio liberado que se puede para liberar para reutilizar el espacio liberado se puede reconstruir los índices o sea de primero borra y luego los reorganiza para que vuelvan a establecerse esa relación entre los índices y las páginas o sea ahí hay que tener mucho cuidado con esto también porque ¿cuál es una de las características a lo largo de estos 25 años diríamos 27 años perdón a lo largo de estos 27 años que yo he podido ver que toda la tecnología ha venido a simplificar la vida del usuario eso es maravilloso y es lo que se debe hacer ha venido a facilitar ha venido a simplificar pero ¿cuál es lo peligroso? o no, no peligroso ¿cuál es lo complejo? a ver que la programación que la estructuración de la lógica en la programación necesaria para la implementación de todos estos conceptos se vuelve más complicada eso es algo muy importante que tienen que ver ustedes a futuro ingenieros o sea cada vez va a ser cada vez como diríamos se necesita fumar más de la buena para poder generar las soluciones que se quieren por la complejidad misma en este caso del ambiente inmerso de lo que es la programación orientada a objetos entonces definitivamente que los árboles en este caso lo que estamos viendo y los árboles B plus o B plus utilizando por ejemplo este manejador de base de datos como es Oracle 8 lo que necesita es por ejemplo la comprensión de que por ejemplo donde yo quiero borrar el primero borra todo y luego reestructura o sea recompone ya habiendo eliminado pues lo que se quiere eso es algo muy importante por ejemplo IBM y SQL Server eliminan los registros y reubican los índices restantes cuando se desbalancea el árbol o sea qué es lo que sucede el primero borra y luego reestructura qué sucede si el árbol se está desbalanceado tiene que haber otro proceso para balancearlo los otros dos manejadores eliminan el registro como decía ahí reubican los índices o sea lo hacen con tal de mantener balanceado el árbol mismo o sea uno lo hace borrando todos y luego se tiene que hacer el proceso el otro o los otros borran el que tenía que eliminarse y reorganizan o sea al final ambos lo que hacen es buscar que hayan árboles balanceados o sea para que las búsquedas siempre sean más secuenciales no que tenga que venir aquí que tenga que bajar que tenga que subir que tenga que volver a bajar que tenga que subir o sea eso creo que es lo que eficiente una buena programación la aplicación puramente de la teoría general o en la teoría general de los árboles que es que no es más que el reflejo de una estructura de datos que que se comienza a emplear como tal en la década de los sesentas y que conforme fue avanzando pues se ha ido optimizando considero que lo único que refleja también es las necesidades que se van teniendo en relación al entorno en el cual se van a desarrollar las nuevas aplicaciones cuando su servidor vio en Progras 7 por primera vez un ambiente gráfico entramos a lo que era Visual Basic porque habíamos estado trabajando en Cobol en Pascal Turbo Pascal por ejemplo y ahora entrábamos a Visual o sea era algo y bueno y trabajamos trabajé también en Progras que era si Progras 5 era Informix Progras 6 era SQL Server pero todos en una función carácter y luego pasamos a a Progras 7 recuerdo que Progras 7 y Progras 8 fue Visual y era algo increíble porque nosotros no habíamos visto eso y definitivamente que también las estructuras de datos deben variar en función de la misma programación orientada a objetos recuérdense que a ver ¿quién me puede decir cómo se entrelazan o cómo se vinculan los objetos mismos? vamos a ver a ver vamos a ver ¿quién me dice así? ¿cómo se vinculan los objetos mismos? a ver ¿quién? vamos a ver algunos que aquí sí en todo el curso por ejemplo vamos a ver nuestra compañera Sara Colocho dígame ¿cómo se vinculan los objetos? si está por ahí Sara Colocho buenos días buenos días ¿cómo se pueden vincular los objetos? a ver dígame pues ¿cómo se pueden vincular los objetos? ¿quién me pueda decir? ¿cómo se pueden vincular? acuérdense que los objetos tienen que a ver ¿cuáles son los componentes de un objeto? vamos a ver ¿tienen qué? tienen métodos tienen no me recuerdo yo ¿verdad? yo ahorita no sé nada de objetos vamos a ver por clases y las clases ¿qué más tienen? muy bien Brandon pero tienen clases la tienen a una clase ¿qué más? ¿qué más hace que un objeto pueda en este caso o sea tienen atributos y cómo se llaman los atributos también ¿cómo se les dice? ¿cómo se les dice a los atributos? ¿o cómo es aquello de que que tengo yo métodos o no sé qué ¿verdad? algo así por el estilo sé que es algo sí método ah método ¿verdad? entonces ¿qué más? así a ver ¿qué más se puede? diríamos ¿verdad? esa es la manera ideal para poder vincular para poder vincular a un a un objeto o no eso es importantísimo que ustedes lo tengan presente porque ese es el ambiente en el cual ustedes están desempeñando eso es o o o ahorita ya les están dando otro tipo de ¿cómo se llama? de programación no creo entonces lo más importante que ustedes deben tener presente siempre es en el ambiente en el entorno en el cual se están desempeñando y las estructuras de datos que tienen que ir de la mano en ese ambiente es el ambiente gráfico y definitivamente que los datos seguirán siendo los mismos pero los datos como ya los manejan estos administradores de la base de datos están en función ¿de qué? del entorno del ambiente gráfico en el cual ustedes desarrollan sus aplicaciones ojo con eso por favor para que ustedes siempre lo tengan entonces antes de que entremos a esto permítanme ahorita en el chat les estoy publicando para que su asistencia por favor miremos ahí ¿verdad? van a tener tres minutos a partir de ahorita que ya lo publiqué entonces vamos a ver quién es ya ahí está agradezco la respuesta de tengo las doce dieciocho muy bien muy bien gracias Eduardo Eduardo punto de Daniel Sara muy bien Sara Juan Carlos en fin ahí estamos van trece respuestas quince les quedan dos minutos a los que no y se supone que hace un ratito estaban los treinta y dos tendrían que estar los treinta y dos como un catedrático que la vez pasada ahí en el reporte que hacemos va a él con tal de quedar bien puso tuve la casa llena dice pero llena de escritorios vacíos le podía pensar salió ahí estamos muy bien quedan dos todavía y queda un minuto dos que no o ya se salieron treinta segundos bueno ahí aparece que hay uno todavía que no no ha hecho caso de es eso diez segundos tres dos uno muy bien agradezco ahí estamos ya no más bueno entonces regresemos pues una de las cosas que deben tener claros bien claro perdón estudiantes es que ¿por qué aprendemos nosotros estructura de datos? porque muchas veces muchas veces hemos trabajado con las estructuras sin darnos cuenta o sea sabemos que puede ser un array puede ser una matriz puede ser un dato tipo carácter puede ser un dato entero o sea ingeniero sí 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 cuéntame es que yo tuve problemas ahorita con lo de con lo del link no pude ingresar este este Ricardo Monzón no tengas pena pues Ricardo aquí estoy anotando perdón tengo tengo mala recepción disculpe no no hay pena se te escucha pero no hay pena ya te puse tu asistencia no hay pena gracias gracias por bueno entonces como les decía o sea esa es una de las tantas cosas porque nosotros aparte y esa es la función que tiene el ingeniero esa diferencia de 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 y por eso es de que yo siempre creo que si alguno les dice de primero de primer año los he instado a que no se vayan a quedar en el en el estadío de programadores ustedes van a ser ingenieros por supuesto tenemos que aprender a programar pero la función primordial del ingeniero es diseñar la solución debe conocer de todo de todo el ambiente en el cual él se desenvuelve y por eso es que es necesario que ustedes aprendan lo que es las estructuras de datos cuáles pueden haber porque cada manejador y aquí lo vemos es más o sea va a optimizar sus características en diferentes estructuras algunos la van a manejar de una manera y otros la van a manejar de otra cuál es lo que qué es lo que usted quiere que su respuesta o sea lo que está queriendo alcanzar el el usuario sea lo más rápido posible que si él está poniendo casi que dos más dos inmediatamente ya ha terminado dar el enter y ya se ya le apareció el cuatro y si está buscando una información inmediatamente porque usted estructuró usted usted utilizó la estructura correcta organizó o sea más adelante el otro semestre cuando vean base de datos definió bien su base de datos entonces qué es lo que va a hacer cuando empiece a buscar a todos los que se llaman Francisco de apellido Girón que viven en la zona 8 de Misco y que son catedráticos en la universidad en la facultad de ingeniería en sistemas y en entonces van a aparecer o sea ni bien usted da ese enter le devuelva le devuelva donde nosotros vemos con mucha frecuencia que nos retorna incluso el tiempo que se tardó una búsqueda cuando estamos googleando algo ahora googlear ya es hasta un verbo reconocido por la Real Academia de la Lengua entonces cuando cuando ustedes hacen una búsqueda en Google se han dado cuenta entonces le dice le da tantos resultados y la búsqueda tardó tanto ¿se han dado cuenta? ¿alguno ha reparado en eso? más de alguna vez si lo han hecho y si no háganlo hoy más tarde busquen algo y se van a dar cuenta cuando él le da toda la serie de resultados le dice tantos resultados en tanto tiempo ¿por qué? porque incluso la estructuración ¿sí? ¿sí José Manuel? ¿cota? sí, sí ahorita busqué algo solo para molestarlo y hay no sé cuántos millones de resultados en 0.67 segundos es eso ¿por qué? porque todo eso está indexado para poder hacer esa búsqueda entonces puedes buscar cualquier cosa y te va a aparecer esa es la finalidad esa es la finalidad muy bien entonces ahora vamos a entrar a lo que ya habían visto ustedes ya les contaron ¿verdad? el próximo sábado el 17 de abril de 11 a 1 va a estar colgado su segundo examen parcial ¿y qué van a ser? todas las presentaciones esta ya está colgada incluso en el módulo de aprendizaje 2 que era teoría de los árboles va a ser puramente de conceptos generales de verdadero y falso ¿verdad? por decirles el árbol binario se caracteriza porque tiene tres subárboles verdadero o falso o sea cosas así van a ver van a ser va a ser asentado cada pregunta son 20 puntos los que se juegan 20 preguntas 30 minutos para ello ojo se van a tardar calculo yo que entre 15 a 20 minutos porque en lo que el acceso hay todo esto entonces recomendaciones primera estén en un lugar donde aseguren que hay suficiente fluido de energía y muy buena recepción en lo que se refiere a internet que ustedes van a tener segundo sigan las instrucciones tercero como ya dijo como ya dijo este este don que se tardan 15 minutos entonces lo hago a la una menos cuarto no voy a hacer que se tarde más entonces yo les recomiendo a las 11 entren ya las 11 y cuarto 11 y 20 terminaron ya pueden almorzar tranquilos y reciben su tarde en la tarde sus otras clases de acuerdo eso la otra semana nada más ahí sencillo el examen va a estar bien bonito para que todos saquen 20 el que no el día que nos veamos y si es hasta allá casi cuando se van a graduar de todos modos se invita a las aguas a todos de acuerdo es para que saquen 20 pregunto alguien tiene alguna duda tiene pregunta que quiera presentar vamos a ver por aquí hay un un compañero jajaja de acuerdo dice Daniel Esteban saquics y fuentes muy bien entonces por supuesto les obliga a que lean porque todo lo que esté colgado en donde dice teoría de los árboles y por ahí hay una lecturita de la lectura incluso voy a voy a preguntar entonces para que no solo hay que no para que tengan todo y lo que van a tener en contra o no en contra sino lo que van a tener como carga de estrés es que solo van a tener 30 minutos y si el internet está lento los 30 minutos pasan pero sé que ese no va a ser el caso de ustedes sé que todos van a triunfar la semana entrante entonces por favor también estudien y pues si no tienen alguna otra pregunta yo les agradezco su atención de este día espero que tengan una muy bonita semana pero sobre todo que Dios nos bendiga a todos y que nos aleje de todo mal de toda enfermedad y siempre lo que les digo si no necesitan salir quédense en casa quedémonos en casa tranquilos ¿verdad? porque ahí ya vamos haciendo cola ya para la vacuna entonces mientras eso llega que tengan muy feliz tarde muy buen provecho jóvenes que gusto saludarlos me alegra me alegra tenerlos siempre en clase y a estudiar pues a estudiar teoría de los árboles que el examen es la próxima semana ¿verdad? entonces hasta hasta la próxima semana jóvenes o cualquier cosa ahí por el chat ¿verdad? y si no pues a través de mi mi enviado especial que es Anderson Emanuel entonces él es el que luego me traslada la información ¿verdad? que tengan todos muy buena tarde jóvenes nos vemos entonces en la siguiente clase nos vemos Inge feliz tarde a todos feliz tarde Inge Dios Anderson feliz tarde Inge feliz tarde a todos feliz tarde feliz tarde